Lo único que crea empleo El Estado no está dando ninguna garantía, ninguna seguridad Con sus políticas públicas, con la volatilidad de la forma que han manejado las cosas De que hay buenas inversiones en El Salvador Yo personalmente, si llevo a la presidencia, tengo que trabajar en eso con el gobierno Estoy dispuesto a hacer los cambios y las reformas legales necesarias Para asegurarle a los inversionistas que aquí sí se pueden hacer buenas inversiones Que aquí no vamos a subir los impuestos una vez ya se ha invertido Que aquí las reglas de juego se van a mantener para esos inversionistas Que así aquí vamos a trabajar en la seguridad para que no tengan Que ser amenazados por renta o por la delincuencia Para poder fusionar en sus inversiones o en sus trabajos Es decir, que tenga su sistema de confianza No todo el mundo es como un ser autor Que le apuesta a este país Como hemos hecho nosotros A pesar de unos tiempos buenos más La mayoría de la gente está al margen La mayoría de la gente no está invertiendo en este momento Y definitivamente Definitivamente Tenemos que cambiar El clima de inversiones en este país Y eso solo se puede hacer desde el Estado El Estado puede generar confianza para que ustedes inviertan Y al final del día No lo que pasa Lo único que crea empleos sostenibles para el país Es la empresa privada Los emprendedores No la grande en su mayoría La chiquita Los pequeños, medianos y microemprendedores salvadoreños La chiquita